Son diferentes ideas que se han ido comentando en estos días, muchas de ellas enfocadas a la educación, otras enfocadas, como les digo, al comercio internacional que debemos tener con el Asia, ahora que se abre esta enorme posibilidad de acortar los días del viaje de las embarcaciones desde el puerto de Shanghai hasta Shanghai, por ejemplo, los amigos de Singapur nos comentaban que ellos van a aprovechar al máximo esta oportunidad porque ellos tienen muy desarrollado lo que es el sector logístico, entonces están seguros ellos de que estos barcos van a tener abastecimiento de carga y también de combustible, evidentemente, en Singapur, y de hecho el comercio entre Perú y Singapur se va a ir incrementando conforme pasa el tiempo y evidentemente ellos al ser una isla pequeña van a ser grandes compradores también de nuestras frutas, posiblemente ahora van a llegar en menor tiempo y en mejor calidad.